Hola, soy Daniela. Gracias por acompañarme. Adeline Virginia Stephen, más conocida como Virginia Woolf, fue una escritora británica, autora de novelas, cuentos, obras teatrales y demás obras literarias. Considerada una de las más destacadas figuras del vanguardista modernismo anglosajón del siglo XX y del feminismo internacional. Su padre era el novelista, historiador, ensayista, biógrafo y montañero Sir Leslie Stephen y su madre, Julie Stephen, había nacido en la India, residencia que más tarde abandonó para trasladarse a Inglaterra, donde trabajó de modelo para pintores famosos. Aunque no fue a la escuela, Woolf recibió clases de profesores particulares y de sus padres. La eminencia de Sir Leslie Stephen, como editor, crítico y biógrafo, significó que sus hijos fueran criados en un entorno lleno de las influencias de la sociedad literaria victoriana. Pronto padeció Virginia, la primera de sus depresiones, con la repentina muerte de su madre, cuando tenía tan solo 13 años de edad. A lo largo de su vida, Woolf se vio acosada por periódicos cambios de humor y enfermedades asociadas. Y aunque esta inestabilidad a menudo influyó en su vida social, su productividad literaria continuó con pocas interrupciones hasta el 28 de marzo de 1941, cuando llenó los bolsillos de su abrigo con piedras y se lanzó al río Ous, cerca de su hogar, donde se ahogó. Su cuerpo fue encontrado 21 días después. Este cuento describe la imagen reflejada en un espejo situado en el vestidor de una mujer, Isabela, el cual nos permite observar una parte de su vida. Sin embargo, ese reflejo deliberadamente nos impide ver los aspectos más privados de su vida, que apenas insinúan. En este sentido, el relato explora las profundidades del ser a través de una sola mujer y su entorno, que por momentos parece un refugio y otros una celda. Hoy escucharemos La dama en el espejo, un reflejo, de Virginia Woolf. La gente no debiera dejar espejos colgados en sus habitaciones, tal como no debe dejar talonarios de cheques o cartas abiertas, confesando un horrendo crimen. En aquella tarde de verano, una no podía dejar de mirar el alargado espejo que colgaba allí, fuera, en el vestíbulo. Las circunstancias así lo habían dispuesto. Desde las profundidades del diván en la sala de estar se podía ver, en el reflejo del espejo italiano, no sólo la mesa con cubierta de mármol situada enfrente, sino también una parte del jardín, más allá. Se podía ver un sendero con alta hierba que se alejaba por entre los parterres de altas flores, hasta que en un recodo el marco dorado lo cortaba. La casa estaba vacía y una se sentía, ya que era la única persona que se encontraba en la sala de estar, igual que uno de esos naturalistas que, cubiertos con hierbas y hojas, yacen observando a los más tímidos animales, tejones, nutrias, martín pescadores, los cuales se mueven libremente, cual si no fueran observados. Aquel atardecer, la habitación estaba atestada de esos tímidos seres, de luz y sombras, con cortinas agitadas por el viento, pétalos cayendo, cosas que nunca ocurren, o eso parece, cuando alguien está mirando. La silenciosa y vieja estancia campestre, con sus alfombras y su hogar de piedra, con sus hundidas estanterías para libros y sus cómodas laqueadas en rojo y oro, estaba llena de esos seres nocturnos. Se acercaban contoneando y cruzaban así el suelo, pisando delicadamente con los pies elevándose muy alto, y las colas extendidas en abanico y picoteando significativamente, cual si hubieran sido cigüeñas o bandadas de pavos reales, con la cola cubierta de velo de plata. Y también había sombríos matices y oscurecimientos, como si una sepia hubiera teñido bruscamente el aire comorado. Y el cuarto tenía sus pasiones, sus furias, sus envidias y sus penas, cubriéndolo y nublándolo, igual que un humano. Nada seguía invariable, siquiera durante dos segundos. Pero fuera, el espejo reflejaba la mesa del vestíbulo, los girasoles y el sendero del jardín, con tal precisión y fijeza que parecían allí contenidos, sin posibilidad de escapar en su realidad. Constituía un extraño contraste, aquí todo cambiante, allá todo fijo. No se podía evitar que la vista saltara, para mirar lo uno y lo otro. Entretanto, debido a que por el calor todas las ventanas y puertas estaban abiertas, se daba un perpetuo suspiro y cese del sonido, como la voz de lo transitorio y perecedero, parecía yendo y viniendo como el aliento humano, en tanto que en el espejo las cosas habían dejado de alentar y se estaban quietas, en trance de inmortalidad. Hacía media hora que la dueña de la casa, Isabella Tyson, se había alejado por el sendero, con su fino vestido de verano, un cesto al brazo y había desaparecido, cortada por el marco dorado del espejo. Cabía presumir que había ido al jardín bajo, para coger flores, o cual parecía más natural suponer, acoger algo leve, fantástico, con hojas, con lánguidos arrastres, como clemátides, o uno de esos elegantes haces de convólvulos, que se retuercen sobre sí mismos contra feos muros, y ofrecen aquí y allá el estallido de sus flores blancas y violetas. Parecía más propio de Isabella el fantástico y trémulo con vólvulo, que el erecto áster, o la almidonada cinia, o incluso sus propias rosas ardientes, encendidas como lámparas en lo alto de sus tallos. Esta comparación indicaba cuán poco, a pesar de los años transcurridos, una sabía de Isabella. Por cuanto es imposible que una mujer de carne y hueso, sea quien sea, de unos 55 o 60 años, sea realmente un ramo o un zarcillo. Estas comparaciones son peor que estériles y superficiales, son incluso crueles, por cuanto se interponen como el mismísimo convólvulo, temblorosas entre los ojos y la verdad. Debe haber verdad, debe haber un muro. Sin embargo, no dejaba de ser raro que después de haberla conocido durante tantos años, una no pudiera decir la verdad acerca de lo que Isabella era. Una todavía componía frases como esas, referentes a convólvulos y ásteres. En cuanto a los hechos, no cabía dudar de que era solterona, rica, que había comprado esta casa y que había adquirido con sus propias manos, a menudo en los más oscuros rincones del mundo y con grandes riesgos de venenosas picadas y orientales enfermedades. Las alfombras, las sillas y los armarios, que ahora vivían su nocturna vida ante los ojos de una. A veces parecía que estos objetos supieran acerca de ella, más de lo que nosotros, que nos sentábamos en ellos, escribíamos en ellos y caminábamos, tan cuidadosamente sobre ellos teníamos derecho a saber. En cada uno de aquellos muebles había gran número de cajoncitos y cada cajoncito, con casi total certeza, guardaba cartas atadas con cintas en arqueados lazos, cubiertas con tallos de espliego y pétalo de rosa. Sí, ya que otra verdad, si es que una quería verdades, consistía en que Isabella había conocido a mucha gente, tenía muchos amigos. Por lo que, si una tenía la audacia de abrir un cajón y leer sus cartas, hallaría los rastros de muchas agitaciones, de citas a las que acudir, de reproches por no haber acudido, largas cartas de intimidad y afecto, violentas cartas de celos y acusaciones, terribles palabras de separación para siempre, ya que todas estas visitas y compromisos a nada habían conducido. Es decir, Isabella no había contraído matrimonio y, sin embargo, a juzgar por la indiferencia de máscara de su cara, había vivido veinte veces más pasiones y experiencias que aquellos cuyos amores son pregonados para que todos sepan de ellos. Bajo la tensión de pensar en Isabella, aquella estancia se hizo más sombría y simbólica. Los rincones parecían más oscuros, las patas de las sillas y de las mesas, más delicadas y jeroglíficas. De repente, estos reflejos terminaron violentamente, aunque sin producir sonido alguno. Una gran sombra negra se cernió sobre el espejo, lo borró todo, sembró la mesa con un montón de rectángulos de mármol veteados de rosa y gris, y se fue. Pero el cuadro quedó totalmente alterado. De momento quedó irreconocible, ilógico y totalmente desenfocado. Una no podía poner en relación aquellos rectángulos con un propósito humano alguno. Y luego, poco a poco, cierto proceso lógico comenzó a afectar aquellos rectángulos, comenzó a poner en ellos orden y sentido, y a situarlos en el marco de los males aconteceres. Una se dio cuenta, por fin, de que se trataba meramente de cartas. El criado había traído el correo. Reposaban en la mesa de mármol, todas ellas goteando, al principio luz y color, crudos, no absorbidos. Y después, fue extraño ver cómo quedaban incorporadas, dispuestas y armonizadas, cómo llegaban a formar parte del cuadro, y recibían el silencio y la inmortalidad que el espejo confería. Allí reposaban, revestidas de una nueva realidad y un nuevo significado, y dotadas también de más peso, de modo que parecía se necesitar un escoplo para separarlas de la mesa. Y tanto si se trataba de verdad, como de fantasía, no parecía que fueran un puñado de cartas, sino que se hubieran transformado en tablas, con la verdad eterna y sis en ellas. Si una pudiera leerlas, una sabría todo lo que se podía saber acerca de Isabela, sí, y también acerca de la vida. Las páginas contenidas en aquellos sobres marmorios, forzosamente tenían que llevar profuso y profundamente entendido significado. Isabela entraría, las cogería una a una, muy despacio, las abriría y las leería cuidadosamente, una a una, y después, con un profundo suspiro de comprensión, como si hubiera visto el último fondo de todo, rasgaría los sobres en menudas porciones, ataría el montoncito de cartas y las encerraría bajo llave en un cajón, decidido ocultar lo que no deseaba se supiera. Este pensamiento cumplió la función de estímulo. Isabela no quería que se supiera, pero no podía seguir saliéndose con la suya. Era absurdo, era monstruoso. Si tanto ocultaba y si tanto sabía, una tenía que abrir a Isabela con el instrumento que más al alcance de la mano tenía, la imaginación. Una debía fijar la atención en ella, inmediatamente, ahora. Una tenía que dejar clavada allí a Isabela. Una debía negarse a que le dieran más largas mediante palabras y hechos propios de un momento determinado, mediante escenas y visitas y corteses conversaciones. Una tenía que ponerse en los zapatos de Isabela. Interpretando esta última frase literalmente, era fácil ver la clase de zapatos que Isabela llevaba, allá, en el jardín de abajo, en los presentes instantes. Eran muy estrechos y largos y muy a la moda del más suave y flexible cuero. Al igual que cuánto llevaba, eran exquisitos. Y ahora estaría en pie junto al alto seto, en la parte baja del jardín, alzadas las tijeras que llevaba atadas a la cintura para cortar una flor muerta, una rama excesivamente crecida. El sol le daría en la cara, incidiría en sus ojos, pero no. En el momento crítico una nube cubriría el sol, dejando dubitativa la expresión de sus ojos. ¿Qué era? ¿Burlona o tierna? ¿Brillante o mate? Una solo podía ver el indeterminado contorno de su cara, un tanto marchita, bella, mirando hacia el cielo. Pensaba, quizá, que debía comprar una nueva red para las fresas, que debía mandar flores a la viuda de Johnson, que había ya llegado el momento de ir en automóvil a visitar a los Hipsley en su nueva casa. Ciertamente, esas eran las cosas de que hablaba durante la cena. Pero una estaba cansada de las cosas de que hablaba en la cena. Era su profundo estado de ser, lo que una quería aprender y verter en palabras. Aquel estado que es a la mente lo que la respiración es al cuerpo, lo que se llama felicidad o de dicha. Al mencionar estas palabras quedó patente, sin duda, que forzosamente Isabela tenía que ser feliz. Era rica, era distinguida, tenía muchos amigos, viajaba, compraba alfombras en Turquía y cerámica azul en Persia. Avenidas de placer se abrían hacia allí y allá, desde el lugar en que ahora se encontraba, con las tijeras alzadas para cortar temblorosas ramas, mientras las nubes con calidad de encaje velaban su cara. Y aquí, con un rápido movimiento de las tijeras, cortó un haz de clemátides que cayó al suelo. En el momento de la caída, se hizo, sin la menor duda, más luz, y una pudo penetrar un poco más en su ser. Su mente rebosaba ternura y remordimiento. Cortar una rama en exceso crecida, la entristecía, debido a que otrora vivió y amó la vida. Sí, y al mismo tiempo, la caída de la rama le revelaba que también ella debía morir, y la trivialidad y carácter perecedero de las cosas. Y una vez más, asumiendo este pensamiento, con su automático sentido común, pensó que la vida la había tratado bien. Incluso teniendo en cuenta que también tendría que caer. Sería para yacer en la tierra, incorporarse suavemente a las raíces de las violetas. Y así estaba, en pie, pensando. Sin dar precisión a pensamiento alguno, por cuanto era una de esas reticentes personas cuya mente retiene el pensamiento envuelto en nubes de silencio, rebosaba pensamientos. Su mente era como su cuarto, en donde las luces avanzaban y retrocedían. Avanzaban haciendo piruetas, y contoneándose, y pisando delicadamente. Abrían en abanico la cola, a picotazos se abría en camino. Y entonces, todo su ser quedaba impregnado, lo mismo que el cuarto, de una nube, de cierto profundo conocimiento, de un arrepentimiento no dicho. Y entonces quedaba toda ella, repleta de cajoncitos cerrados bajo llave, llenos de cartas, igual que sus canteranos. Hablar de abrirla como si fuera una ostra, de utilizar en ella la más hermosa, sutil y flexible herramienta, entre cuantas existen, era un delito contra la piedad y un absurdo. Una tenía que imaginar, y allí estaba ella, en el espejo. Una tuvo un sobresalto. Al principio estaba tan lejos que una no podía verla con claridad. Venía despacio, deteniéndose de vez en cuando, enderezando una rosa aquí, alzando un clavel allá para olerlo, pero no dejaba de avanzar. Y constantemente se hacía más grande y más grande en el espejo. Y más y más completa era la persona en cuya mente una había intentado penetrar. Una la iba comprobando poco a poco. Incorporaba las cualidades descubiertas a aquel cuerpo visible. Allí estaba su vestido verde-gris, y los alargados zapatos, y el cesto, y algo que relucía en su garganta. Se acercaba tan gradualmente que no parecía perturbar las formas reflejadas en el espejo, sino que se limitaba a portar un nuevo elemento, que se movía despacio y que alteraba los restantes objetos, como si les pidiera cortésmente que le hicieran sitio. Y las cartas y la mesa, y los girasoles que habían estado esperando en el espejo, se separaron y se abrieron para recibirla entre ellos. Por fin llegó. Allí estaba, en el vestíbulo. Se quedó junto a la mesa. Se quedó totalmente quieta. Inmediatamente, el espejo comenzó a derramar sobre ella una luz que parecía gozar de la virtud de fijarla, que parecía como un ácido que corroía cuanto no era esencia, cuanto era superficial, y solo dejaba la verdad. Era un espectáculo fascinante. Todo se desprendió de ella. Las nubes, el vestido, el cesto y el diamante. Todo lo que una había llamado enredaderas y convólvulos. Allí abajo estaba el duro muro. Aquí estaba la mujer en sí misma. Se encontraba en pie y desnuda bajo la luz despiadada. Y nada había. Isabela era totalmente vacía. No tenía pensamientos. No tenía amigos. Nadie le importaba. En cuanto a las cartas, no eran más que facturas. Mírala, ahí en pie, vieja y angulosa, con abultadas venas y con arrugas, con su nariz de alto puente y su cuello rugoso. Ni siquiera se toma la molestia de abrirlas. La gente no debiera dejar espejos colgados en sus cuartos.